¡Muy buena tajada este arquero! ¡Aplauso para esas manos! ¡Se arroja bien el arquero! Es tanta la presión sobre su rival ¡Viene con ganas! ¡Ha notado el gol y el arquero ni siquiera estaba presente! ¡Gran peligro! ¡Impresionante! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Y en propia puerta! ¡Controla la pelota y sigue! ¡Esto lo va a clavar! ¡Esto lo va a clavar! ¡Ar! ¡Qué heraso por favor! ¡Aplaudirlo nomás! ¡Se pueden poner al frente! ¡Brillante! ¡Cómo picó la pelota!